El autor Rafael Jurado presenta su nuevo libro Mis padres no son extraterrestres, un proyecto literario dirigido a niños y niñas de 11 a 12 años y en la que se aborda el dilema de Enrique, su protagonista. Esta historia plantea el problema de un joven que se encuentra en una situación no deseada, en la que tiene que decidir entre las evidencias, su intuición o el corazón. Es una lectura amena, es una lectura cortita, como a mí me gusta, porque es importante que los niños permiten los libros, entonces si les damos un libro muy gordo pueden cansarse en el camino y lo importante es que lo terminen, porque si lo terminan querrán leer otro. Los textos están acompañados por las ilustraciones de la joven artista Ainara Santos, unas ilustraciones inspiradas en el mundo manga. La técnica es digital y todo hecho realizado en Photoshop, me he adaptado un poco al tipo de público que tenemos, que es juvenil, con personajes tiernos, coloridos, que transmitan ternura y bueno, básicamente eso, intentando seguir esa línea. La presentación de mis padres no son extraterrestres tendrá lugar este próximo sábado 12 de diciembre a las 11 de la mañana en el área de juventud. Las personas interesadas en asistir al acto deberán reservar su plaza previamente por la limitación de aforo, llamando al número de teléfono 952 45 33 77. Invitamos a cualquier persona, es un horario muy infantil, un horario ideal para que las familias se acerquen. Tienen que reservar a un número de teléfono de la Concejalía de Cultura una plaza porque dentro de las medidas COVID hay un límite de plazas determinado.